¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Casi doy la vuelta entera. Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Barabum, barabim. Y hoy venimos a hacernos una pregunta que solo nos la hacemos porque nos la habéis hecho tanto que nos habéis obligado a hacérnosla. Fíjate, pasó un trabalenguas. Está bastante bien. ¿Puede ser el draft de 2018 uno de los mejores de la historia o incluso el mejor de la historia? Ojalá. Ya sabéis, los seguidores de Drafteados, Enterprises, Communications, Sociedad Limitada, Derechos Reservados, que tenemos una pizarra en la que tenemos muchas ideas para vídeos. Y esta idea lleva bastante tiempo porque nos la habéis preguntado mucho, nos la habéis pedido y lo habéis hecho con toda la razón del mundo. Porque el draft de Luca Donchiquitre y Yang tiene una pinta fantástica y solo han pasado tres años. Has puesto una cara ahí como, oh, me ha dado un... Ah, pero esto te pasa a veces. Me ha dado un... Me preocupa esto. Oh. Me preocupa que te pase. Pero se ha notado a nivel físico. No sé si se habrá visto, pero se te va el brazo, ¿no? O sea, me ha dado un tironcente. Pero esto es del pádel o... Pero ha sido como en la clavícula, además. O sea, una cosa... No tiene buena pinta. O sea, es que cuando haces deporte ya al más alto nivel, sabes... Ya, ya, ya. Pues... ¿Qué te pasa en esta cosa? Suscríbete a Paquito Navarro al canal, o como se llama, el de pádel, algo así, ¿eh? Paquito Navarro es un gran jugador de pádel. Vale. Vamos a ir... Lo que hemos hecho es... Que no lo hemos explicado. Vamos a ver los mejores drafts de la historia de la NBA. Os podéis imaginar algunos de ellos. Vamos a ver los mejores jugadores elegidos en esos drafts. Y después, al final, veremos... Es el de 2018. Y veremos la pinta que tiene. Claro. O sea, iremos comentando más o menos lo que vayamos viendo. Os iremos diciendo pues MVP, solid stars, ¿no? De cada uno de estos drafts, iremos... Y al final, veremos el de Donchik. Y vemos, ¿no? A nivel de talento, nos contáis también en comentarios si creéis que está a la altura o no. O si puede llegar a estar a la altura o no. De estos que vamos a enseñar, que son los mejores de la historia. Vamos a empezar por el de 1996, que repasándolo es una barbaridad, ¿eh? Barbaridad. Tenemos a Kobe Bryant, Allen Iverson, Steve Nash, Ray Allen, Stojakovic, Jermaine O'Neal, Ilgauskas, Antoine Walker, Marcus Camby, Stefan Marbury, que era de mis favoritos, el flow y tal. Qué fenómeno. Y Sharif Abdur-Starbury, ¿eh? Starbury. Starbury. Había un documental de Starbury que te explicaba ahí cómo hacía el crossover. Creo que se grababa en Brooklyn o en... bueno, en Nueva Jersey igual, cuando jugaba en los Nets. Esto era de la época en la que tú intentabas, ¿no? Replicar esos movimientos en el salón de tu caja, ¿no? No lo intentaba, lo conseguía. Este draft, chicos, es de los más flipantes. También porque hay jugadores elegidos tarde, que luego fueron lo que fueron. O sea, Kobe, que es el mejor jugador de este draft, claramente. Kobe, 13. Stojakovic, 14. Nash, 15. Jermaine O'Neal, 17. Ilgauskas, 20. O sea, hay muy buenos jugadores. El pick número uno aquí es Iverson. Iverson, claro. Pero luego Camby, Sarif Abdur-Rahim, Marbury en el 4. Ray Allen, o sea, hay muchísimo talento. Lorenzen Wright, Kerry Kittles, Dan Pierre, jugadores que jugaron muchísimos años en la NBA y que tuvieron un papel muy importante en algunos de los equipos. Derek Fischer. ¡Ojo! No hemos metido a Derek Fischer. Pues era para meterlo, claramente. Aunque no era un jugador de tantísimo nivel a nivel individual, pero sí que fue campeón de la NBA. Y das veces. ¡Joder! Con Los Ángeles Lakers. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo talento en este draft de 1996. Uno de los mejores de la historia, sin duda. Tenemos cuatro MVP's. Los dos de Nash, el de Iverson y el de Kobe Bryant. Cuatro MVP's. Cuatro MVP's, que está muy bien. Mucho All-Star. Bueno, Iverson es All-Star. Camby no fue All-Star, pero fue defensor del año. Abdul-Rahim creo que es algún año. Una vez All-Star. All-Star, Marbury un par de veces. Marbury, Ryan Allen, Antoine Walker llega a ser All-Star también. Sí, tres veces, creo. Por supuesto, Kobe. Stojakovic me parece que llega a ser All-Star también. Nash, por supuesto, All-Star. Jermaine O'Neill, All-Star. Ilgauskas, All-Star. O sea, bueno. Prácticamente todos. O sea, todos los que hemos puesto en esa lista prácticamente llegaron a ser All-Star. Si no es el mejor de la historia, está muy cerca. Está en la lista, claramente. Sí, sí. O sea, este es... Vamos a ver cinco. O sea, vamos a ver cuatro, ¿no? Y el de 2018. Sí. Yo creo que este seguro es top dos, ¿no? Sí. A mí este me flipa bastante. Este es un escándalo. Sobre todo porque hay bastantes jugadores muy buenos. Ahora veremos. El siguiente es el de 2003, que el top es buenísimo. Claro. Pero luego cuando bajas es mucho más difícil de encontrar. Este es bastante completo. Este es muy completo. Venga. El de 2003 tiene a, evidentemente, papá, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Voss, Carmelo Anthony. O sea, esos cuatro, pues fantasía total. Claro. Eso es lo que lo mete como uno de los mejores drafts de la historia. Porque luego ya te metes en David West, Kyle Korver, Mo Williams, Chris Cayman, Josh Howard, Leandro Barbosa. O sea, esa parte ya, estabas con el hype y esa parte te baja un poco. Pero es verdad que el top cuatro es tan, tan bueno. Claro. Aquí tenemos los MVPs del señor LeBron James, exclusivamente. Sí, bueno, pero el MVP de las finales de Wade también. Por supuesto. Carmelo, Chris Voss, son jugadores que han sido más de diez veces All-Star. Sí, señor. Diez o más veces All-Star. Y luego, bueno, hay otros jugadores también en este draft que no hemos metido. Tipo Heinrich, TJ Ford, yo que sé. Jugadores que han jugado bastantes años en la NBA, pero que tampoco han sido Tantai Jones, Boris Dio. Hemos estado pensando si lo metíamos o no. Pero bueno, al final, o sea, Barbosa. Está Kendrick Perkins en este draft también. Sí, sí. Gente que ha hecho carrera tope, claro. Pero fijaos que los All-Stars que hemos metido, tipo David West, tipo Josh Howard, tipo no sé quién era el de más arriba, K-Man, o sea, son All-Stars de refilón. Borderline All-Stars. De que un año, ¿sabes? Te ha tocado al final y lo has conseguido. Sí. Pero no son jugadores de mucho nivel, si hablamos de la NBA a nivel histórico. El tema es que, claro, aquí está LeBron, ¿sabes? Sí, el top es tan bueno, pero vamos, yo creo que es mejor el otro, ¿no? Para mí es claramente mejor el draft de 1996 en conjunto. En conjunto, ¿no? Por todos los jugadores que salieron. Sí, sí. Venga. El del 84, pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay algunos nombres tremendos, como es el de Michael Jordan, Hakim Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton. O sea, fíjate qué cuarteto. Not bad. Luego tienes a Alvin Robertson, Otis Thorpe, Sam Perkins, Kevin Willis, ¿no? Estos jugadores que hemos metido también en esta lista, pero sobre todo... Sí, aquí baja mucho nivel. Aquí hay un top 5 muy potente en este draft, ¿no? Un top 4, ¿no? Un top 4. Sí, Jordan Olajuwon, Barkley y Stockton. Hay un top 4 súper, súper bestia. O sea, Stockton es uno de los mejores bases de la historia. Olaju, uno de los mejores pibos de la historia. Barkley, uno de los mejores 4 de la historia. Y Jordan... Jordan. Sí. Entonces, el top 4 es seguramente el más potente de todos los drafts de la historia. Incluso más potente que el del draft anterior, seguramente. Sí. Pero después se cae. Se cae muchísimo también. Si hablamos de draft, para mí, otra vez, sigue estando por delante el del 96. Sí. O sea, yo creo que serían 96, 84, 2003, ¿no? Sí, algo así. Sí. De momento... De momento, entre el de 2003 y este, dudo, ¿eh? Dudo bastante. Pero es verdad que el top 4 de este draft... Hombre, es que Barkley es MVP, Olaju es MVP y Jordan es MVP. Claro. Aquí hay 3 jugadores diferentes que fueron MVP. En el de 2003, solo LeBron, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque luego los demás no han sido MVP al final. Y Stockton, máximo asistente de la historia. O sea... Venga, 96... Estamos haciendo lo fantástico esto, yo creo, ¿eh? 96, 84... 2003. 2003, de momento. Vamos a seguir. 2009. Ojo con este, porque tiene también a 2 MVPs de la NBA, como son Stephen Curry y James Harden. Después tenemos a Blake Griffin, que llegó como un buque también a la NBA. Sí. Demar de Rosen, Holiday, Ricky Rubio, Jeff Teague, Patrick Beverley, Danny Green, Patty Mills. Sí. Aquí sobre todo, históricamente, históricamente, lo que se recordará es al señor Stephen Curry y al señor James Harden, ¿no? Dos MVPs, tres entre los dos. Bueno, pero luego es verdad que se cae un poco también, ¿eh? Sí, se cae un poco también, pero bueno, este tiene bastantes jugadores, porque más allá de esos, incluso jugadores que no hemos metido aquí. Tyreek Evans, que fue rookie del año, luego se fue al carajo, pero ahí está. Jugadores como Brandon Jennings, yo qué sé. Hay alguno más. James Jones, Ty Lawson, o sea, hay jugadores... Darren Collison, que se retiró, ya lo sabéis, pero bueno, era un buen jugador de la NBA. O sea, sí que hay jugadores, Tash Gibson, Demarre Carroll, que han hecho carrera y buenas carreras en la NBA en este draft más allá del top. En este draft pasa una cosa muy curiosa, tío, que es que para empezar tenemos dos rookies del año en este draft. ¿Vale? Por el tema de que Blake Griffin al final fue rookie del año más tarde. Entonces tenemos a Tyreek Evans y a Blake Griffin. Y además, ninguno de los dos rookies del año fue MVP. Y sin embargo, hay dos MVPs en este draft que no fueron rookie del año. Muy bien, lo has explicado. Stephen Curry y James Harden. O sea, es un draft muy curioso a nivel histórico en la NBA. Con grandes estrellas, o sea, los de Roussans, o sea, a veces All-Star, de Roussans, Roo Holiday, Jeff Tiger for All-Star, todas las de Harden, todas las de Griffin, todas las de Curry. O sea, hay muchos jugadores de bastante, bastante nivel. Aún así, y teniendo en cuenta la trascendencia de Curry y de Harden en la NBA actual, seguramente sea el peor de los que hemos visto. Yo creo que es el peor de los que hemos visto. Es palabras mayores los demás. Y de hecho ya estoy empezando a formar mi reflexión final, que yo creo que te va a gustar. 96-84-2003-2009. Clarísimo. Vamos a ver el de 2018. Y aquí lo que hay que hacer es un poco elucubrar, ver a futuro dónde podrían llegar todos estos jugadores. Entonces, claro, tenemos al Luka Doncic, que ya ha sido All-Star, mejor quinteto NBA y todo. Trey Young, que ya ha sido All-Star, finalista de conferencia, que tiene una pinta tremenda también. Aiton, Jaren Jackson, Colin Sexton, Shea, Michael Porter, Bridges, Devonte Graham, Kevin Huerte. Es un draft que ahora mismo... Hay más, ¿eh? Hay más. Sí, sí, bueno, hay muchísimos. Miles Bridges, bueno, no he estado viendo antes, pero bueno. Hay, o sea, los Di Vincenso y tal. Hay como otros 3-4 jugadores que podrían haber entrado perfectamente en esta lista. Gary Trent, ¿no? Que al final nos lo hemos metido refilón. Hay bastante talento, bastante talento en general. Sí, o sea, yo hay varios jugadores, aparte de los evidentes de Luka Doncic, Trey Young, esta gente, que yo creo que pueden ser All-Star varias veces en su carrera, varias, varias veces. Sí. O sea, los, yo qué sé, los Seis, los Michael Porter, Colin Sexton, Aiton, todos estos jugadores yo creo que pueden ser varias veces All-Star, pero mi reflexión es un poco, creo que podría ser un All-Star, o sea, un draft similar al caso de 2009. O sea, que hablemos de Luka Doncic y Trey Young como dos grandes referentes del draft. Bueno, mucho tendrían que hacer para llegar al nivel de James Harden y Stephen Curry. Por eso te digo. Mucho tendrían que hacer. O sea, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, yo lo veo más como eso, ¿sabes? Como uno de los mejores drafts de la historia, potencialmente, porque hay mucho talento. A lo mejor top 5. Podría ser, pero en ningún caso yo lo veo acercándose a los 84 o 96. Es que es muy difícil. O sea, vete tú a saber, porque luego hemos visto ahí que en el 96, en el 15 te sale uno, tal, o sea, igual luego Michael Porter Jr. es 4 veces MVP. No tiene pinta. No tiene pinta. Pero te quiero decir que si luego se vuelven locos algunos de los de abajo, podría ser. Pero en principio es muy complicado. Yo creo que es de calle, y por eso lo hacemos este vídeo, por eso nos lo habéis pedido y tal, es de calle el mejor draft de los últimos años. El mejor que hemos visto, ¿sabes? Sí. De los últimos años. O sea, 2009 hace más de 10 años. Sí, hemos visto el de 2012, que está Anthony Davis, Lillard, Bradley Bill, Middleton, Raymond Green. Todavía sin MVPs, ese draft, pero con muchísimos All Stars, con campeones de la NBA, etc. Es verdad que este, es que las piezas de arriba, o sea, Donchick, Trey Young, veremos qué pasa al final con Aiton, pero Donchick, Trey Young tiene pinta de ser, pues eso, una dupla de muchísimo nivel, a nivel histórico. De top, top de la NBA. De top, top. Entonces nos hace pensar que el draft se va a ir muy arriba, sobre todo si pensamos en que además están los talentos de Shea, Jaren Jackson, Aiton, tal, nos hace pensar que se va a ir muy arriba, pero veremos. Desde luego, a nivel talento, podría ser, podría ser uno de los mejores de la historia de la NBA, top 5 de la historia de la NBA. Que ya es decir, ¿eh? Que es una barbaridad. Hay un draft todos los años. Bueno, y hemos visto otras posibilidades, hay drafts, eso, 2012, el 87, el 85, que son drafts también históricos, que tienen muchísimos jugadores, o sea, mucho tiene que hacer este draft para llegar a ese nivel, pero es verdad que a nivel talento, podría ser, se ve opciones de que pueda llegar ahí, ¿no? Correcto. Veremos, veremos. Le daremos seguimiento, queridos amigos, esperamos que os haya molado. Contando vosotros, ¿cuál sería para vosotros vuestra lista? Ponernos en comentarios. Lo veremos. Os queremos, guapos. Nos vemos por aquí. ¡Gracias!